Debido a los trabajos de mantenimiento que durarán varios días en el puente de Reque, los camiones de carga pesada vienen circulando por el puente Hércules de Saltur, el cual se ha debilitado y ha sido necesario restringir el pase. Sin embargo, ante la falta de mantenimiento, el puente Hércules no da para más y ha sido necesario que se prohíba el pase de camiones de carga pesada, lo que antes se realizaba con normalidad. Desde el martes aparecieron huecos en las maderas y demás estructuras por su antigüedad. Está poniendo en peligro la vida de cientos de personas que transitan por la zona. Lo que está sirviendo como algo paliativo es el puente Bailey, que está ubicado al lado del Hércules, pero los pobladores pronostican que no soportará altas toneladas, con lo que no hay pase para traer solo para unidades livianas. Son 10 caseríos y 10 centros poblados que pueden quedar totalmente aislados, es decir, una población de 50.000 habitantes en caso colapsaran estos dos puentes. El problema también es para los escolares quienes deben pasar por el puente para llegar a sus colegios. Lo mismo sucede con una emergencia. A esto se suma la falta de personal policial para ordenar el tránsito. Hay efectivos, pero no suficientes para la cantidad de buses. Pidieron al Ministerio de Transporte y al Gobierno Regional que intervengan.